El frío escarcha la ventana de mi corazón, en mi granada, en mi habitación, solo bailo al son, ponme en altavoz Zenón, contigo en mi voz lo somos todos, que no soy nada, si no te veo bailar a mi compa, dale al play ya, a ver si me envuelve, porque esta luna nadie la enciende, nadie la entiende, solo yo en mi ser y cada cual con su que hacer un viernes, sale a beber hasta el cierre, se vuelven del revés, tú no lo ves, que no me sirve ya correr desnuda en medio de la urbe, en pleno invierno, un frío eterno, soy invisible, me vuelvo lenta, solo me siento mal y ya está, son días de estar en casa, en pantalla, ya está las tantas, mejor no pienso en nada, que mi cabeza no me aguanta, me echo la manta y siesta, que saldrá el sol cuando se acabe vuestra fiesta, todos son máscaras, cuanto más te escucho hablar de ti, más se te cae la cáscara, me voy a resbalar con tantas sobras, me echan su basura encima, los que solo ven su sombra, y estoy harta ya, de que se escondan, deja la mala onda, vente a bailar conmigo y sueña, suelta la carga, porque te empeñas en echar leña, si el mundo está bastante mal con tanta peña, rompiéndose los piños, rabietas de niños, echando fuera el odio, comprándose el cariño, buscando un dueño y siendo esclavo de sus sueños sin cumplir, melancolía en sus ojos, miedo a vivir, yo me quedo aquí luchando por ser libre, hoy no pienso salir. El tiempo se derrite en mi retina y no hay razón, pero se pica la herida por todo lo que pasó, el pasado no se olvida, se queda en el corazón, te lo escupo en versos y así fluyo mejor, yo me quedo en casa hoy, sigo el instinto y punto, olvido lo que soy, tan solo soy un verso, insisto que todo está aquí dentro y si lo canto, todavía mejor porque es que si no ya lo cuento, el universo baila todo el mismo son, somos nosotros los distintos, ropecas caros, vente a volar, que ya nos queda poco tiempo, disfruta del presente y si te olvidas baila lento. Y si te olvidas baila lento, sigue el instinto y punto.